bueno mi gente bienvenidos a otro vídeo en este vídeo les traigo cómo cambiar el termostato del sistema de enfiamiento del motor en este caso es un toyota corolla del 2009 hasta el 2013 en este caso este termostato se quedó este cerrado y estaba provocando que el motor pues trabajar a altas temperaturas al igual que no estaba pues obviamente su fluyendo bien la mezcla del anticongelante con el agua y que no funciona bien el sistema de aire acondicionado o calefacción pues la calefacción no funciona bien eso puede ser un indicativo de que estás teniendo problemas con el termostato si a veces en el en alguno de los casos tu vehículo de motor deja de calentar al poner la función de líder o calefacción puede que tengas problemas con el termostato al igual de que pues produce que se te caliente el motor en este caso son en este toyota corolla me di cuenta que en internet hay confusiones algunos dicen que este termostato se encuentra en el lado derecho está parado de frente mirando el motor en el lado de derecho pero en realidad como pueden ver esta cámara está puesta frente a donde viene siendo el manifold de admisión y pueden ver el motor del de los abanicos o sea que en realidad el termostato queda hacia el frente del vehículo en dirección del radiador aquí se utilizan una cubo o copa 10 ya yo puse debajo un recipiente para recibir todo el líquido que más que se va a vertir y ahora les dejo el vídeo para que vean el procedimiento lo fácil que es en este caso en este vehículo y como era de esperarse no puede faltar que se le caiga a uno la copa típico y como pueden ver esta este culan o anticongelante estaba un poco caliente no le recomiendo que hagan esto eso es algo completamente irresponsable pero pues necesitaba reparar este vehículo rápido ya que este el carro mío de diario así que pues tuve que correrme la chanza pero gracias a dios no estaba tan caliente y no me queme para que vean lo prendió un ratito nada más pero como está dañado y se quedó pillado encerrado miren como se calentó bien rápido el bloque miren como se calentó bien rápido el bloque se le hace falta en la numeración original esto si yo no lo pongo reemplazo nunca o la junta está juntada por fuera en esta parte de frente es esta de acá parecen son iguales voy a poner de este lado porque tiene una pequeña vaquita lo voy a poner así de este lado tenemos el nuevo hay que mirar que ahí quedan sentados bien salió así estaba puesto así vamos a poner uno de las patas en ustedes vamos a poner uno de las patas en el la primera hora que está corriendo los rin no, no se corrió ahí está ya colocado donde va en el lip con mucho cuidado tengo que poner esta manga otra vez en su sitio sin moverlo ya me hay un cantacito ya me hay un cantacito voy a sujetarlo con una mancola otra tratar de poner la tuerca para que no se me vaya a mover si se me mueve se sale de donde va el termostato ahí está no tengo que pescar la copa a ver donde cayó si se fijaron apreté un poco arriba y después me cambié al de abajo al tornillo de abajo o perdón a la tuerca de abajo para que la pieza el housing del termostato asiente plano no 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 ación Al ver lo fácil y lo rápido que es cambiar el termostato de Toyota Corolla 0.9 a 2013 con motor 1.8 Y como siempre, suciate las manos y haz lo posible. Nos vemos en el próximo video. Bye. Gracias por ver el video.